La policía ha comenzado a tomar acción. El gobernador de la provincia de Jujuy se retira así de la ciudad de Paile Pintado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy firmando, estoy firmando, estoy periodista, estoy periodista, estoy periodista, estoy periodista, no me busqué. Entonces no me falta el respeto. Así se manejan los funcionarios de la provincia, con esa violencia, empujando a los que somos medios de comunicación. Así se manejan los funcionarios de la provincia. Ahí lo vemos al gobernador yéndose, lo vemos al gobernador yéndose a toda velocidad. Por lo visto la policía lo ha recubierto para que se base. Ese es el funcionario, el funcionario que me ha... Miren, miren, miren cómo se manejan los funcionarios. Por favor, maestro. Así también se maneja la policía. Cómo se manejan, ustedes lo ven. Miren al funcionario, quien ha pegado. Miren cómo ha... Miren, miren, miren.